Y esta noche me cuesta dormir Vamos por la mañana ver Toda esa día amaneció El sol, a la que pedir Te pegaremos los canetones con mi río Vamos pa' la playa pasar la piel chí Como la nueva entrega también va a partir Dame una negota pa' ver si quieren venir La banda se puso más pi Salimos Era buena junto pa' la playa fue Pero de repente había un hotel Baje la velocidad y el volumen Tengo militares y etiquetando también Sento la licencia